¿Qué podemos hacer ante tanta delincuencia, tantas desapariciones por acá, por el callejón de Guaylas? Bueno, eso es por la delincuencia, repito, debes saber... Muchos venezolanos... Mire, el cuarto punto de nuestro frente patriótico, que está en alianza con el FIP, es que no puede haber un extranjero con trabajo en tanto hay un solo peruano desocupado. Obviamente, el gran cáncer que tenemos es que como somos colonias de Estados Unidos si teníamos a un presidente norteamericano, que este aceptó la imposición de Donald Trump de importar a un millón de venezolanos a expensas del trabajo de nuestra juventud. Un millón menos de plantas de trabajo y un millón más de delincuentes. Nosotros tenemos una propuesta que es, los extranjeros que vengan al Perú, por supuesto, porque conozcan Machu Picchu, conozcan Caral, etc. Pero no pueden trabajar quitando trabajo a nuestra gente. Entonces, ¿qué haríamos con este millón de venezolanos delincuentes? Simplemente los concentramos así, que los alimenta la Organización de Naciones Unidas, así como en Siria, a su millón de refugiados los tiene que alimentar la ONU. Un gobierno patriota a todos estos delincuentes venezolanos extranjeros, se les concentra en los arenales de San Juan, en los arenales de Piedras Borras, y que la ONU los alimente, porque el Perú que viene a ser saqueado durante 30 años por los extranjeros, si no tenemos alimentación para nuestra gente que vamos a estar alimentando extranjeros. Obviamente, todo esto se puede hacer con un gobierno patriota y fuerte. Gracias, Antauro. Y un fuerte abrazo para ti y para todos los que están contigo en este momento. Y tus ideales quisieron callar, pero ni la cárcel te podrá vencer, porque de tu mano vamos a crecer.